¡Ja, ja, ja! ¡Sabía, weón! ¡Ja, ja! ¡No, mis puntos! ¡Dicen lo mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mis puntos, weón! ¡Qué mierda el chat, weón! ¡Son una basura, hermano! ¿Le tiene COVID? ¿Se puede morir? Pero la gente está... ¡No, mis puntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, la gente está enferma con las predicciones, weón! Y justo iba a decir, te apuesto que alguien en el chat dice mis puntos. ¡No, me jodas! ¡Qué mierda, mano! Yo por lo menos estoy bastante bien.